San Felipe Neri, la catedral de Pierretaro fue celebrada por el cura don Miguel Hidalgo y Costilla en su arquitectura se nota la transición del barroco al neoclásico se aprecia como se evitaron las líneas curvas para dejar ver en la castera los trazos rectos caracelísticos de principio del siglo XX es que el color rosa de la piedra, es que la piedra tiene un color rosa que es lo que destaca más en los edificios que estamos viendo bueno compaginamos los toques más oscuros pero es que era un colorido vamos a intentar, mira por allí, quizás la puerta se está abierta